Posiblemente hoy sea el último día que veamos estos precios para los combustibles en la ciudad de Buenos Aires porque hoy termina la vigencia del decreto 566, recuerden el decreto con fecha 14 de agosto que congeló los precios de los combustibles por 90 días. Congelamiento que de todos modos no se respetó a la rajatabla porque hubo sendos aumentos del 4 y del 5% el primero de ellos en septiembre, el segundo el primero de este mes. Pero fíjense hoy, la nafta super 47,79 en YPF en la ciudad de Buenos Aires que es el principal precio de referencia porque esta petrolera estatal tiene el 60% del abastecimiento en el caso del diésel 44,74 el de menor calidad y 52,34 el de mayor calidad pero posiblemente a partir de las 24 de esta noche aumenten entre un 5 y un 6% y no sería este el último aumento del año, posiblemente para principios de diciembre se venga otro aumento similar y tal vez hasta un tercer aumento previo al 10 de diciembre teniendo en cuenta que ese decreto que yo recién les mencionaba fijaba el precio del dólar a 45 pesos con 19 para la industria petrolera que estaba un 40% más caro y el barril de crudo a 59 dólares sin retenciones hoy está 62 con lo cual bueno, es lógico el retraso o es entendible que hay un retraso que las petroleras van a querer corregir ¿Cómo te va? Buenos días, ¿tengo un supercargas hoy por el aumento inminente? No, 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 la verdad estaba vacío y tenía que venir Aprovechás hoy de todos modos que vas a cargar un precio 5% menos que mañana Claro, igual sirve ¿Usas para trabajar el auto? Sí, para ir al trabajo y volver nomás ¿Y, digamos, ante los aumentos que se vienen, ¿tenés previsto alguna estrategia o vas a seguir usándolo de la misma manera? Y por ahora seguir usándolo, hay que aguantar Bueno, ¿Cargón por el aumento? Sí ¿Usas para trabajar? No, para trabajar también ¿Va a hacer algún cambio ahora a partir de los aumentos? Sí, sí, menos ¿Lo usas menos? Sí, claro Bueno, si vamos a la comparación anual, y va a resultar paradójico lo que les voy a decir La nafta es uno de los precios que menos aumentó en los últimos 12 meses en la República Argentina Comparado contra noviembre del año pasado, la nafta de mayor calidad, la premium, aumentó 24,7% La nafta, como la super, aumentó 27% Y los diésel aumentaron un poquito más El diésel normal aumentó 32,5% Y el diésel de mayor refinamiento aumentó 31,2% Son aumentos fuertes, pero comparados contra Y si comparamos contra el 50 50, 50 y pico que aumentaron casi todos los precios de la economía Vamos a buscar aquí Señor, buen día ¿Carga hoy por el aumento? No, no, cargo habitualmente acá, en esta esquina No sé ni cuánto vale la nafta ¿Le carga una plata o se no está aquí? No, no, carga una plata Carga una plata realmente Y digamos, mañana aumenta un 5% ¿Le va a rendir menos la plata? Sí, sí, por supuesto ¿Qué carga cuando llega a un determinado punto del tanque? Cuando está en amarillo Cuando está en amarillo Sí, con resignación, te digo, los automovilistas Y muchos de ellos ya les interesa el precio Sabiendo que es un precio alto Que te insisto, aumentó un poco menos Que, por ejemplo, los alimentos Si comparamos con 12 meses atrás Llenar un changuito de supermercado Cuesta mucho más que llenar un tanque de nafta Porcentualmente hablando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!